¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentran en este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar y el día de hoy vamos a ver una reseña de unos labiales que me llegaron de regalito. Te invito, les invito a que se queden conmigo. Chicas, pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de una marca de labiales que me mandó mi amiguita Lisandra del canal Mundo Beauty. Me mandó una marca de labiales que se llama Peniel. Ahí están, son estas preciosuras. Ella ya tiene reseña en su canal de estos labiales y les voy a estar dejando por ahí el link para que lo vayan a ver. Chicas, ella platicaba en su video que estos labiales los adquirió en su localidad. Ella es de la Ciudad de México, del Estado de México. Ya ella me corregirá porque entiendo que son dos cosas distintas, la ciudad y el Estado. Y pues bueno, chicas, estos labiales yo no los he visto en mi localidad. Es lo que yo les decía inclusive cuando abrí los regalitos y demás, que muchas cosas que hay en su localidad no hay en la mía. Y a mí me encanta eso. Y la chacharera del centro de la Ciudad de México en algún punto tuvo la oportunidad y me encantó. Y pues bueno, chicas, vamos a platicar de estos labiales. Actualmente tengo puesto este peniel que es en el tono 21. Dice Mahogany Peniel. Así es como viene. Hay algunos labiales que así son. Vean el empaque, está súper bonito. Por ahí decía que la tienda donde nos fue a comprar le dijeron que ya no los iban a seguir vendiendo. Pero Liz, yo quiero más. Yo quiero más, así que yo creo que te voy a hacer un pedido. En este caso, nomás el regalito le voy a hacer un pedido a Liz porque me gustaron, chicas. Son en barra. Vean este tono. Este no es un tono que yo... A mí me gustan los rojos, pero este tono es un rojo quemadito. Yo soy más de rojos, rojos, sangre, rojos... Pero me ha gustado mucho. Me gusta cómo se ve. O sea, la verdad es que el labial está muy bien. Este, que es en barrita, me dio un poco de trabajo al momento de aplicarlo. Y hace un rato me lo reapliqué, chicas. Y sí, al deslizarlo es un poquito complejo. Y dije, chispas. Dije, no voy a hacer un labial que me encante. Fue lo primero que pensé porque el trazo es bastante... Pues sí, es un poquito trabajoso. De hecho, aquí en el swatcheo me dio un poquito de trabajo hacerlo. Porque como que no corre y tienes que cuidar bien. Al momento de maquillarte la boca o pintarte el labio. Porque sí, es un poquito así como que... Como que tarda o es durito al momento de hacer el trazo. Pero, chicas, les voy a dejar unos cortos. O le voy a dejar un cortitito. Donde les muestro el desgaste del labial que ahorita les veo. Chicas, y así es como finaliza hoy es el desgaste de este labial peniel. Y... Vean. Les voy a decir que comí. Comí puchero. Comí postre. Acabo de tomar un café. Y vean, chicas. Vean. Excelente. Ahorita en el video principal platicamos. Chicas, como pudieron ver. Literal. ¿Puchero qué es? El puchero es una comida típica de Yucatán. Y es una comida que es caldo, fideos, carne, pollito, este, verduras. Y a comerle, ya a comerle. Y comí esa comida que es caldosa y demás. Y usualmente los labiales al contacto con comidas caldosas. Pues bueno, tenemos detalle. Y vieron el desgaste. Chicas, no. Y déjense de eso. Después llegué y crucé con mi vecinita. Y agarré y me tomé una taza de café. Y me comí un pedacito de pa. Y vean el desgaste que tuvo excelente labial. La verdad que son labiales muy buenos. Yo voy a querer más, Liz. Voy a tratar de investigar si hay en mi localidad. Pero oigan. Un labial en barra. Que tenga esa pigmentación. Vean la pigmentación. Y que tenga esa fijación. Es invaluable. De verdad. Por ahí nos estuvo mandando también. Porque también a Sarai le mandó este. Que es en otro formato. Y este dice 1 roulette. Vamos a probar este. Ahorita me lo voy a tratar de retirar con ustedes. Aquí en frente de ustedes, chicas. Tengo por aquí mis toallitas maravillosas de Farmacy. Son muy buenas estas toallitas desmaquillantes. Y vamos a ver. Cómo se desgasta. Vean. No es tan trabajosa. Si mancha. Porque obviamente el tono del labial, chicas. Hace eso. Y me lo voy a retirar ahorita. Y ahorita regreso. Chicas, así es como luce el tono 1. Roulette. Vean. Así es como luce. Y ahorita voy a probarme el siguiente. Y pues bueno, chicas. Este es el siguiente tono. Que es el tono 19. Mate marrón. Súper, súper bonito. Este es como un rojito acerezado. Muy, muy bonito, chicas. Y vamos a hacer el swatcheo. Claro que sí. Vean. Es como un rojito acerezado. Y el anterior. Ahorita les hago el swatcheo. Les voy a dejar ahorita el pequeño clip. Donde les muestro el desgaste. Ahí están los tres tonos. Si se fijan. Distinto los tres. Y ahorita regreso con ustedes. Hola, chicas. Les muestro cómo va el labial. Vean. Acabo de desayunar unas deliciosas crepas. Aparte de ello, me tomé un rico cafecito. Y pues bueno, ahorita estoy lavando. Ya tomé agua. Y vean el labial, chicas. Vean el labial. Realmente, o sea, sí dura. O sea, es un labial en barra. Y vean cómo está. Me está encantando. Como pudieron ver, chicas y chicos. Porque yo sé que aquí en este canal hay chicas y hay chicos. Entonces vamos a decir chicas y chicos. Porque hay para todos. Y pues bueno, chicas y chicos. La verdad es que son unos labiales que me han sorprendido. Son unos labiales que me han sorprendido. Estos sí son un tanto indeleble. Sí son indelebles. Porque este tiene secado tipo mate. Entonces sí se siente cuando se caen. No reseca los labios. No sientes que sea apretante. No sientes grumitos. O sea, está excelente este. Estos pues obviamente sí transfieren y demás. Y los voy a seguir probando. Porque el día de mañana. Pues voy a hacer mis actividades y demás. Hoy cuando estoy trabajando. Cuando estoy grabando este video. Es un dominguito. Y mañana voy a hacer la prueba. Y les voy a dejar los comentarios. De pues obviamente este. Si manchó y demás. Aunque este no mancha. No mancha chicas. Porque la verdad es que yo estuve comiendo. Y así y literal. Estos pues sí. Si manchan. Pero como pudieron ver en el cortito. Chicas ya había yo comido. Y el labial. No tenía gran desgaste. O sea. La verdad es que son muy buenos. Si tienen la oportunidad. De ubicarlos en su zona. Peniel. Así es tal cual. Professional. Así es como se llama. Esta línea de labiales. Que me ha sorprendido. Que yo quiero más Liz. Insisto. Yo quiero más chicas. Y pues. ¿Qué les puedo decir? La verdad. Excelentes labiales. Excelentes labiales. Porque a veces estigmatizamos un poquito. Los labiales en barra. Y los labiales en este formato. Y decimos. Ay no. Manchan. Ay no. O sea. Tienen una fijación muy buena. Si. Esto a lo mejor. Si. Transfiere. Obviamente. Chicas. Transfiere. Pero tiene una fijación muy buena. Comes. Tomas líquido y demás. Y el labial. Se mantiene. Y se mantiene bastante bien chicas. Y pues bueno chicas. Hasta aquí este pequeño video. Cuéntenme si. Ustedes han tenido. Algunos otros labiales. O algún. Algún producto que digas. Oye. Me sorprendió. Y la verdad. Es que yo estoy encantada. Con estos labialcitos. Porque. Les repito. Literal. Este me cayó en la boca. Porque dije. No me va a encantar. Y luego. Van a ser. De mis favoritos. Y pues bueno chicas. Hasta aquí este pequeño videito. Les agradezco por vernos. Vimos a la próxima. Y chao. Bye. Adiós.